En la sección de Hablemos de Política con el Secretario Nacional de Acción Democrática, Ronald Torres. Primeramente, gracias a Dios por permitir esta oportunidad y a Pulso Digital, pues por esta entrevista. Mi nombre es Ronald Torres, Secretario de Acción Seccional Apure, de Acción Democrática, el Partido del Pueblo. Un sentimiento de todos los apureños desde siempre. Asumí las riendas de Acción Democrática en el tema organizativo. Gracias al señor Luis Silva, quien es el Secretario General Seccional del Estado Apure, quien me brindó esa oportunidad de desarrollar mi carrera política en este partido, el Partido del Pueblo. Y es un sentimiento que lo llevo en el corazón, que siempre lo he tenido en el corazón. Mis orígenes son adecuados. Yo nací en cuna blanca. Nací en cuna blanca y, bueno, por situaciones políticas del país y situaciones que yo no compartía en Acción Democrática y su dirigencia, no me había dado este paso. Pues no había dado este paso antes, no me había venido Acción Democrática, porque yo creo que cuando tú estás en un partido ejerciendo un cargo de este nivel, es para que lo ejerces, es para que organizes, es para que le dejes oportunidad a todos los dirigentes políticos a hacer una carrera, a que los municipios tengan autonomía, a que no les corten las alas a los dirigentes que están creciendo por temor a que pasen por encima de ti. Esa es la Acción Democrática de mis padres, la Acción Democrática, la Acción Democrática que fundaron hace muchos años y esa es la Acción Democrática a la que yo quería pertenecer. Estamos haciendo un gran trabajo, estamos volviendo a retomar, digamos, las tradiciones que se han perdido. Los comités de base ya las estamos fundando, los vamos a identificar, vamos a carnetizar a toda la gente. Tenemos un gran trabajo, digamos, en Acción Democrática. Es un gran reto, espero estar a la altura de este gran reto. Cuando llegué a Acción Democrática y recibí las llaves de Acción Democrática, abrí todas las puertas y ventanas con la única intención de que el que se quiera salir, que se salga y el que quiera entrar, que entre y todos los que un día se fueron por alguna razón, esté en su casa, regresen. Llegó el momento de la reconciliación de todos los apureños porque solo unidos pudiéramos llegar al triunfo que necesitamos. Y le hago un llamado a todos los compañeros adecos y a toda el pueblo apureo en general que entiendan que si seguimos esperando condiciones óptimas para ir a unas elecciones, nunca las vamos a tener y vamos a pasar más tiempo que el que tiene Cuba en oposición. Nosotros debemos entender que la trampa existe, claro que sí, pero la trampa se debe a que usted no sale a votar. Si usted deja el cuaderno en blanco y usted no va y firma en el centro de votación, van a firmar por usted y van a votar por usted. Vamos a llenar esos cuadernos, vamos a salir todos a votar, que con un pueblo unido nadie puede. El 6 de diciembre es el inicio de un gran cambio para Venezuela porque somos hombres y mujeres comprometidos con este pueblo. ¿Hasta cuándo nos vamos a dar oprimir por quienes tienen el 20% del pueblo cuando somos el 80% que los despreciamos? Aun cuando hay que entenderse que no es 80% todo en oposición, pero todos somos venezolanos y tenemos que votar en contra de que nos oprime, que son los que hoy están gobernando. Desde luego las impresiones de Ronald Torres en esta primera edición del programa Hablemos de Política a través de Pulso Digital TV. ¡Suscríbete al canal!